la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y mostramos la estadística de cómo va avanzando el programa hasta este momento, en donde estamos todavía, recordar en esta fase inicial que le hemos llamado la calibración del operativo. Esta calibración decidimos aprovechar los primeros embarques, que son de un tamaño relativamente modesto, poco más de 53 mil dosis para afinar los mecanismos con los que estamos distribuyendo y utilizando la vacuna. En esta primera etapa, que comprende el elemento de calibración más la etapa 1 completa, el blanco de inmunización es el personal de salud. Recordar que el personal de salud no se restringe a médicas y enfermeros y médicos y enfermeras, sino que incluye 11 categorías laborales de todo el personal que atiende en las unidades COVID. Es el personal que por su cercanía con personas enfermas de COVID, por personas que portan el virus SARS-CoV-2, tienen mayor riesgo de infección y por lo tanto es prioritario vacunarles. Enseguida continuará el resto de las etapas y estas etapas, como hemos detallado desde que hicimos público el programa, el pasado 8 de diciembre de 2020, incluye a toda la población mexicana. Toda la población mexicana será invitada a ser vacunada en forma gratuita, en forma universal con las vacunas contra COVID, toda la población mexicana. Y recordamos también, para que no haya confusión alguna, las 32 entidades federativas, las 32, los 31 estados y la Ciudad de México tienen igual nivel de priorización, todas son importantes, en todas hay las poblaciones relevantes para ser vacunadas, que son todas. Siguiendo las recomendaciones de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, se ha hecho una priorización en el orden de uso de las vacunas, considerando el riesgo. En múltiples modelos y estimaciones epidemiológicas y matemáticas, que son consistentes con lo que ha evaluado otras partes del mundo, son consistentes también con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que la edad, la edad de las personas es el criterio principal de priorización, a esto le llamamos los ejes de priorización y el criterio fundamental son las personas de acuerdo a su edad. Empezaremos vacunando a personas de 80 y más años, después 70, 79, 60, 69 y así progresivamente. Existen otros dos elementos, otros dos ejes de priorización que incluyen la existencia de enfermedades que pueden implicar, se ha demostrado que implican un riesgo más alto de complicaciones y muy lamentables de funciones. Estas son las que le llamamos médicamente las comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión y varias otras cáncer que hemos mencionado repetidamente. Por último tenemos un tercer eje de priorización, que es el acontecer epidémico. De acuerdo a cómo se va presentando la epidemia en el país, se va determinando el orden de uso de las vacunas. Concretamente para esta vacunación inicial, en la etapa 1 a personal de salud, definimos la zona metropolitana del Valle de México como el punto de arranque por ser precisamente la zona de mayor actividad epidémica en este momento. Nos extendemos inmediatamente, ya desde mañana a la zona megalopolitana, los estados que están en la periferia del centro de la República, a saber, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y desde luego también el estado de Hidalgo, además del estado de México y la ciudad de México. Y de manera inmediata también ya desde mañana que tenemos el primer embarque grande con un poco más de 439 mil dosis, pues son 439 mil 725 dosis, ya se distribuirán por igual un fragmento de este embarque a todas las 32 entidades federativas. Vamos a ver cómo se ha logrado aprovechar este recurso tan importante, tan valioso. Esto está presentado como si fuera una curva epidémica, pero en este caso es una curva de vacunación. Es el número de personas que han sido vacunadas, que se puede ver en este eje y en el número que aparece arriba de cada columna, de acuerdo al día en que las vacunas fueron utilizadas, independientemente del día en que llegaron esas vacunas, aunque las fechas también las presentamos, las fechas de llegada de estas vacunas, que hasta ahorita han sido pocos embarques. Cuando ya sean múltiples embarques, tendremos que utilizar un gráfico semejante para representar la llegada de las vacunas. Y lo que vemos es que nuestra meta ha sido tener en promedio seis mil a seis mil quinientas dosis de vacunas utilizadas por día, insistimos, durante la fase de calibración. Por ahí hemos visto que algunas personas, quizá con el buen ánimo de aportar conocimientos, pero tal vez no con suficiente claridad de la información que hemos dado, hablan de 50 años que nos tardaríamos en vacunar. Hemos dicho una y otra vez, esta es la fase de calibración, en donde el propósito fundamental es utilizar inmediatamente las vacunas que van llegando y también estar estructurando de la mejor manera posible el operativo de vacunación, que fue diseñado desde hace más de dos meses ya con el trabajo de campo, el trabajo real de uso de las vacunas, que empezó desde el 24 de diciembre de 2020. Desde luego no planeamos tardarnos 50 años, esto va a ser mucho más expedito. Entonces, todas aquellas personas que queriendo contribuir a la conversación social sobre la vacunación, estoy seguro que con intenciones benévolas, tomen nota de que les están faltando piezas de información o quizá su comprensión sobre la información aquí vertida, falta de ser analizada. Vemos, desde luego, variabilidad en la velocidad de uso, medida por el número de dosis diarias, porque esto ha atendido precisamente a las modalidades de distribución de la vacuna entre los distintos centros de vacunación. Pero en promedio hemos estado arriba de los seis mil 500 dosis. Vemos aquí, por ejemplo, el 8 de enero, que fue el pasado jueves, viernes, sábado, domingo y hoy, hoy 11 de enero, cinco mil 672 dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Y en esta gráfica lo que podemos ver es de manera acumulativa cómo se van presentando las dosis. Hasta ahorita hemos tenido esta trayectoria lineal de ascenso en el número de dosis, 87 mil 60 dosis administradas y esto está próximo a cambiar en la velocidad de aplicación, en la medida que con el embarque de 439 mil dosis pasaremos ya al momento de expansión acelerada. Las 32 entidades federativas, muchos más puntos de vacunación y esto va a cambiar radicalmente en la velocidad de uso, en la medida en que la velocidad de llegada de las vacunas empieza a acelerarse. Y no perder de vista que el factor de restricción, la razón principal por la que se, en los países se va a determinada velocidad, no es solamente la capacidad del país de utilizar las vacunas, es principalmente la velocidad a que se fabrican las vacunas y que son enviadas a los países. Esto es una condición limitante para todo el mundo, en la medida en que las compañías farmacéuticas, fabricantes de vacunas, están en el proceso de producción y eso lleva cierto tiempo. En el caso de México, y esto es alentador, comparado con otros países del mundo entero y en particular los de la región de América, somos de los países que más rápidamente utilizamos las vacunas. Prácticamente en cuanto llegan, se utilizan. Y nuestros operativos, así lo hemos hecho, cuando llegan al aeropuerto se van inmediatamente a los centros de vacunación y se empiezan a utilizar. Otros países se enfrentan el reto de tener la capacidad de utilizarlas. No es el caso de México, afortunadamente, gracias al operativo que fue diseñado y que comentaremos en los próximos días con nuevos detalles. La siguiente. Y aquí tenemos finalmente la llegada de las vacunas en los distintos bloques en que han llegado. La del 23 de diciembre, que fueron muy poquitas, 2 mil 925. La del 26 de diciembre, 42 mil 900. La del 30 de diciembre, que fue complementaria a este embarque, 7 mil 800. Esos tres se han usado ya al 100 por ciento, se vacunó a todas las personas. Y en el embarque que llegó el 5 de enero, 53 mil 625 dosis, 62 por ciento ya fue utilizado. Seguramente mañana terminará de usarse este embarque y se empieza inmediatamente a usar el embarque grande de 439 mil 725 dosis.